Les recuerdo que en el pueblo de Israel, si bien es cierto que hubo mil años de escritura, no es menos cierto que hubo otros 700 años de tradición oral, donde se transmitió de boca a oído. De uno tras otro se fue transmitiendo todas las tradiciones de las historias. Ahora vamos a meternos en las etapas de formación del Nuevo Testamento. Acuérdense que primero fue Jesús. Vamos a leer, aquí ustedes tienen un esquemita breve. La formación debe entenderse de tres formas. Primero, ¿cómo nace el Nuevo Testamento? Primero hay el Jesús histórico, los dichos, Él enseña, Él hace, cura, saca demonios, camina sobre las aguas, todo eso lo hace y nadie escribe nada. No se imaginen que había uno ahí escribiendo todo lo que Él hizo. Ahí todo el mundo está viendo, todo el mundo está fascinado. Multiplicó panel. No hay uno que está, toma el chivo, toma la piel del chivo, agarra, anota. No hay eso, todo el mundo está fascinado con lo que Jesús está diciendo, todo el mundo está fascinado con lo que Jesús hace. Las obras y los dichos, las palabras y las obras de Jesús son las que están calando en el pueblo. Ese es el Jesús histórico, una persona que inspiró al mundo, que vivió una historia. Hay gente que está tratando de mostrar, ¿saben? ¿Sabían? Hay gente que está tratando de mostrar que Jesús histórico no existió nunca. Hasta eso, imagínense. Una persona que inspira y que inspira y que provoca que sus seguidores sean capaces de dar la vida. Que sean capaces miles y miles de personas por amor a ese, a morir de una manera u otra, en las fieras, en el fuego, crucificado, de una u otra manera. Este hombre fue el que inspiró. Este era una persona muy particular, porque era un hombre, pero no era solamente un hombre. Era mucho más que un hombre. Ahí está el detalle. Lo importante del Cristo histórico es entender que el Cristo histórico es un hombre, que es un hombre que también es Dios. Y eso va a ser esencial. ¿Quién dices tú que soy yo? Eso lo va a preguntar. Claro, después, Mateo, que se acuerda que preguntó eso cuando está escribiendo el Evangelio de Mateo. Y me acuerdo. O sea, con el capítulo 10, ahí él escribió. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dice? Porque aquí lo esencial es, ¿qué tenía ese ser tan especial que hacía que todos lo siguieran? ¿Qué tenía esta persona tan especial que tenía una multitud detrás de él y él sintió compasión por ellas y sintió que eran como ovejas que no tenían pastor? Ese es el Jesús histórico. Cuando él murió, lo único que sabemos que se escribió fue el Inri y lo escribió Pilato. Y también aparece Jesús escribiendo algo. ¿Quién me dice? A ver. ¿Jesús escribió en algún sitio? En la arena. Cuando encontraron a la mujer adúltera, él escribía en la arena. Hay algunos autores espirituales, lecturas espirituales que dicen, y allí estaba escribiendo los pecados de los que estaban queriendo retirar las piedras. Un poco de lectura espiritual. Estaba escribiendo, estaba haciendo, estaba como hace uno en la arena, a veces que no hace nada, y estaba escribiendo como queriendo desentenderse de la necedad de estos que querían apedrear y eran tan pecadores como ellos y querían que se le aplicara el término que se le aplicaba a ellos. Aquí no sobrevivía nadie. Ojo por ojo y todo el mundo acabará tuerto, decía Mahatma Gandhi. Así también, así, vamos así. Entonces, esta es la primera etapa. En la primera etapa no hay producción, no hay nada. Pero después viene la predicación. Vendrán, cuando muere Jesucristo y resucita, vendrán lo que se llaman los testigos y los apóstoles. Yo creo que se imaginen ahora en una etapa en la que, o sea, imagínenselo, es hermoso. El Señor se les aparece todos los domingos, se les aparece varios domingos seguidos, durante 40 días, y después se va. Quedaron ellos. ¿Quién es que manda? ¿Qué hacemos? Yo quisiera que entendieran el desconcierto cuando todo está girando alrededor de una persona como lo debió ser Jesucristo. El desconcierto de aquello que dicen heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Qué dispersión debió ser? Y volver otra vez a encontrarse y comenzar a los testigos a enseñar. Cuentan el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que se reunían los apóstoles y se reunían los creyentes para escuchar la enseñanza de los apóstoles. No había escritura todavía. En los primeros años no había escritura. Les recuerdo que Jesucristo murió hacia el año 30, más o menos, y hacia el año 46 fue cuando Pablo escribe la primera carta a los tesaronicenses. Y no hay evangelio. El primer evangelio se hace en el año 64, que va a ser el evangelio de Marcos. ¿Cómo se celebra la misa? Ahora no, ahora viene el diácono, lo han visto, ¿no? Con el evangeliario, y lo lee, lectura del santo evangelio. ¿Cómo celebramos la misa sin evangelio? No hay evangelio. Imagínenselo, porque uno no ha pensado muchas veces en eso. No sé cuántos años, 30 años, en donde, ¿de qué se vivía? Se vivía de los testimonios. Imagínense. Usted necesita un evangelio. Cuando de repente se para Pedro ese domingo y con lágrimas a recordar el momento en que negó al Señor. No hace falta el evangelio. El testigo está ahí. Él está contando. Él está contando lo que una vez escuchó. Eso se va a llamar la enseñanza de los testigos oculares. Y durante un tiempo, la iglesia va a caminar fruto de los testigos y sobre todo de la enseñanza de los apóstoles. Así va a caminar. Y así vemos nosotros que estoy seguro que los testigos los llamaron más de una vez para que con sus experiencias. A ver, ¿quién de aquí vio cuando multiplicó los panes? Y dos estaban, vengan para acá, cuéntenos un poco qué fue. Y allá desde su versión, yo quiero que se imaginen eso. Eso, en medio de la persecución, en medio de la dificultad, pero qué mundo más fascinante debió ser ese en donde la liturgia viva era viva, viva de verdad. Con los que, no con los relatos de los evangelios ya escritos, sino con los testigos allí, en medio de la asamblea, contando sus experiencias y narrando todo. Pero, ¿qué pasó? Que los apóstoles también comenzaron a morirse. En el año 44, el primero, Santiago. Y de allí, uno, otro, otro, comienzan a morir. La ley de la vida. Y sobre todo, la ley de la vida en persecución peor, más rápido. La esperanza de vida al nacer de un apóstol era mucho más baja que la esperanza de vida al nacer de cualquier media. Entonces, comienzan a morir, comienzan a faltar los testigos. Ya en las misas, en las eucaristías, ¿quiénes vieron a la tempestad? Uno solo, digo, ay, se están acabando. Porque los otros dos que venían, se murió este y Nerón mató a aquel. Ay, se están acabando. Se van muriendo los testigos, se van muriendo los apóstoles, van muriendo uno y otro, se van acabando y la iglesia comienza a darse cuenta que necesita entrar en una nueva etapa. Que si no hay nada por escrito, se va a morir todo. Cuando se mueran los últimos, se acabó. Y comienzan lo que va a ser llamada la etapa de las, la redacción. La redacción viene como fruto de un momento en donde ya hace falta que la memoria histórica de todo cuanto han visto los apóstoles y los testigos comience a quedar por escrito. algunos hablan incluso de que habían formas intermedias como por ejemplo algunos redactores aún con los testigos en vida quizás se llaman los logia deti logia lo que es los dichos de Jesús pudieron haber formas de narraciones la tempestad calmada alguien que escribió la narración cuando se la oyó a Pedro es posible algunos hacen esas hipótesis pero no ha aparecido ninguno todo eso quedan hipótesis es misterioso que se pasó del momento de los testigos se pasó al momento de la redacción porque ya comenzando por Santiago hechos 12 2 los testigos ya no están presentes hay preocupación hay la persona de Jesús se puede perder y hay cuatro formas diferentes de redactar el evangelio que al menos se aparecen aparecen y se van a hacer los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan cuatro maneras tan diferentes uno dice y por qué son tan diferentes los evangelios tienen muchas diferencias hay cosas muy similes y hay cosas muy diferentes por qué algunos comienzan poniendo una cosa alante y otra atrás y los otros al revés por qué se los voy a decir muy claramente por qué si usted y yo vamos a hacer voy a pedir que 10 personas aquí preparen una charla sobre el amor de Dios y comienzan a prepararla les aseguro que van a hacer 10 charlas diferentes 10 charlas completamente diferentes van a hablar de lo mismo pero van a ser diferentes es como si usted usted no ha visto composiciones composición de la madre y que los niños comienzan a son mundos diferentes totalmente y así son mundos diferentes aquellos desde los cuales se redactan los evangelios cada evangelista en lugar de hacer una historia porque eso es muy importante entender se puede hacer una biografía de Jesús se puede sacar una historia de Jesús la respuesta es no no se puede por qué porque el evangelio no pretende ser un relato periodístico el evangelio pretende ser una predicación de fe por lo tanto está predicando de Jesucristo no está narrándole sacándole la cédula el lugar de nacimiento la fecha el momento del bautismo nada de eso cuando bautizó cuando se bautizó Jesús no importa la fecha el bautismo es importante y eso hizo que lo lanzó para el ministerio y así la predicación de cada uno de ellos serán cuatro diferentes predicaciones que van a ser cuatro modos diferentes de predicar al mismo Jesucristo en comunidades diferentes ¿Sabías que? el Nuevo Testamento está comprendido en tres formas Jesús histórico los testigos y apóstoles y la redacción ya regresamos